¿Qué significa soñar que defeca en un lugar público? Este sueño sugiere que te sientes triste sobre algo, que has proferido a algún amigo. ¿Acaso usted tuvo experiencia en que estaba en una discusión con un afecto y dijo palabras que debería haber evitado? Aquí vemos que usted puede haber hablado demasiado alto lo que su mente estaba pensando, y de esa forma lastimó a una persona querida. Se le aconseja que pida una disculpa y explique que en ese momento usted estaba alterado y que en realidad no quiso herir a nadie. Todos nos exaltamos alguna vez, mas hay que redimir y ser humilde lo suficiente para pedir perdón y asumir el error ante la persona digna de nuestra petición de disculpas.